Saluda siempre el servidor Julio Bravo, aquí orgulloso y muy emocionado de estar en este primer programa de Caravane La Bahía por esta gran cadena de Telemundo. Ya saben, su amigo servidor Julio Bravo los invita a gozar siempre con la mejor salsa aquí que venimos haciendo en San Francisco y toda esta área. Ya tenemos muchos años gozando y para mí es un honor ser el primer invitado en el talento de La Bahía siempre por Caravane La Bahía por supuesto y los voy a invitar para que vean nuestro primer video que se llama San Francisco tiene salsa porque en realidad esta ciudad tiene mucha salsa, mucho sabor así que a gozar aquí en Caravane La Bahía, búsquenos en la internet JulioBravo.com y al teléfono nos pueden llamar, ahí está toda la información 510-325-1584 así que a gozar, felicidades para Caravane La Bahía en esta super cadena Telemundo. Muchas gracias.